El ex congresista Daniel Robles cuestionó la expulsión de Javier Barreda y Abel Salinas del Partido Aprista tras haber sido nombrados ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces todos nos hemos juntado bajo una misma idea de protestar, pues no dejar que esta corrupción pase, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, pero el tema de los ministros, ambos tienen experiencia, no son tampoco, digamos, aventureros, ¿no? Los dos han sido ya viceministros, han sido asesores de ministros, conocen el área y yo creo que va a ir muy bien la cartera con ambos. El aprista sostuvo que las decisiones de la dirigencia nacional en este y otros casos carecen de validez debido a que aún no ha concluido su proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. No existe una dirigencia reconocida legalmente en este momento. El Jurado Nacional de Elecciones, un mando medio, no es el Jurado Nacional de Elecciones, un mando medio ha dado un documento diciendo que han inscrito a una dirigencia, pero eso ha sido impugnado ya, hace una semana que ha sido impugnado y estamos esperando la decisión final. El nombramiento de Javier Barreda y Abel Salinas a las carteras de trabajo y salud ha profundizado los enfrentamientos entre los bandos jorgistas y alanistas al interno del APRA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!